Me gustaría formar parte de todas ellas Por la noche brillando, tu cara iluminando y sacando mi guitarra a pasear Tengo patio en mi casa y no es particular Cuando pasas por delante también te mojas Rincones escondidos donde poder soñar Con ganarme la vida sin tener que trabajar Las vistas de mi ventana no se pueden mejorar Me muestran todos los sitios donde yo quiero estar Mirando a la ventana las estrellas Me gustaría formar parte de todas ellas Por la noche brillando, tu cara iluminando y sacando mi guitarra a pasear Mirando a la ventana las estrellas Siguiendo el camino de tus huellas Por la noche cantando y la vida alegrando Parece que ya está saliendo el sol Unas alas de papel pa' echar a volar Los zapatos chitacón pa' poder correr Las piezas de mis pules se descolocan al pensar Que la vida se merece lo que tú le quieras dar Y un perro con lunares Surcando grandes mares Y yo desde la orilla tarareo esta canción Mirando a la ventana las estrellas Me gustaría formar parte de todas ellas Por la noche cantando y la vida alegrando Y sacando mi guitarra a pasear Mirando a la ventana las estrellas Siguiendo el camino de tus huellas Por la noche brillando Y tu vida alegrando Parece que ya está saliendo el sol Con la gafa sin cristal se verá mejor Las frases que aparecen por los rincones Pregúntale a la lluvia si mañana se enfadará Porque el duende del bigote necesita descansar Que si vienen los de las luces No me dejarán tocar Le diremos que se marchen Y que se pongan a trabajar Mirando a la ventana las estrellas Me gustaría formar parte de todas ellas Por la noche cantando Y tu vida alegrando Y sacando mi guitarra a pasear Mirando a la ventana las estrellas Siguiendo el camino de tus huellas Por la noche brillando Y la vida alegrando Parece que ya está saliendo el sol